Números 11. El pueblo se puso a quejarse amargamente delante de Yahvé. Yahvé lo oyó y se enojó. Un fuego de Yahvé se encendió contra ellos, haciendo estragos en los alrededores del campamento. El pueblo clamó a Moshe. Moshe oró a Yahvé y el fuego se apagó. Aquel lugar se le llamó Tabera porque un fuego de Yahvé se encendió contra ellos. La chusma que había en su medio sintió una ansia glotona, y entonces los israelitas lloraron y dijeron, si tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos acordamos el pescado que comíamos gratis en Israel, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo? Ahora nos estamos muriendo de hambre. No hay nada en absoluto. No se ve nada más que este maná. El maná era como semilla de cilantro y su color era como vedelio. La gente salía y lo recogía. Lo molían en molinos de piedra o lo machacaban en un mortero. Lo cocinaban en una olla y lo hacían en tortas. Sabía como a torta dulce con aceite. Cuando caía el rocío sobre el campamento de noche, el maná caía sobre él. Moshe oyó que el pueblo lloraba, cada clan aparte, cada persona a la entrada de su carpa, Yahvé estaba muy enojado. Y Moshe le dijo a Yahvé, ¿por qué tratas mal a tu servidor y por qué no he gozado de tu favor para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a toda esta gente los día a luz para que me digas, llévalos en tu seno como una nodriza carga a un infante? ¿Hasta la tierra que has prometido bajo juramento a sus padres? ¿Dónde voy a conseguir carne para darle a toda esta gente, cuando lloren ante mí y digan, danos carne para comer? Yo no puedo llevar solo a todo este pueblo porque es demasiado para mí. Si me vas a tratar así, mejor mátame, te lo ruego, para no ver más mi calamidad. Entonces Yahvé le dijo a Moshe, reúne 70 de los ancianos de Israel, de los que tú has comprobado que son ancianos y oficiales del pueblo, y tráelos a la carpa de reunión y que tomen su lugar allí contigo. Yo bajaré y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que hay en ti y lo pondré sobre ellos. Ellos compartirán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Y dile al pueblo, purifíquense para mañana y comerán carne, porque ustedes han estado llorando ante Yahvé y diciendo, si tuviéramos carne para comer, en verdad estábamos mejor en Israel. Yahvé les dará la carne para que coman. Ustedes comerán no un solo día, ni dos, ni siquiera cinco días, o diez, o veinte, sino durante un mes completo, hasta que se les salga por las narices y le cojan asco, porque ustedes han rechazado a Yahvé, que está entre ustedes, al llorar ante él y decir, ¿para qué salimos de Israel? Pero Moshe dijo, el pueblo que está conmigo cuenta con seiscientos mil hombres, y dices que nos vas a dar suficiente carne para comer por un mes entero? ¿Se podrán matar suficientes rebaños y manadas para que les baste? ¿O se les podrá pescar todos los peces del mar para que les baste? Y Yahvé le contestó a Moshe, ¿hay algún límite para el poder de Yahvé? Pronto verás si le sucede o no lo que he dicho. Moshe salió y le informó al pueblo las palabras de Yahvé, reunió a setenta de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la carpa. Entonces Yahvé bajó en una nube y le habló. Tomó del espíritu que estaba sobre él y lo puso sobre los setenta ancianos. Y cuando el espíritu reposó sobre ellos, hablaron en éxtasis, pero esto no continuó. Dos hombres, uno llamado el Dad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento. Sin embargo, el espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los registrados, pero no habían ido a la carpa, y hablaron en éxtasis en el campamento. Un joven salió corriendo y le informó a Moshe diciendo, el Dad y Meldad están actuando como profetas en el campamento. Y Oshua, hijo de Nun, el asistente de Moshe, desde su juventud habló y dijo, Maestro mío, Moshe, refrénalos. Pero Moshe le dijo, ¿tienes celos por mí? Quisiera yo que todos en el pueblo de Yahvé fueran profetas, que Yahvé pusiera su espíritu sobre ellos. Moshe volvió a entrar entonces al campamento junto con los ancianos de Israel. Comenzó un viento de parte de Yahvé que arrastró codornices desde el mar y las dejó caer sobre el campamento, como a un día de camino por un lado y como a un día de camino por el otro. Todo alrededor del campamento y como de un metro de altura sobre el suelo. La gente se puso a recoger codornices todo ese día y toda la noche y todo el día siguiente. Aún el que menos recogió tenía diez montones, y las esparcieron por todos los alrededores del campamento. Todavía estaba la carne entre sus dientes, aún sin masticar, cuando la ira de Yahvé se encendió contra el pueblo y Yahvé golpeó al pueblo con una plaga muy severa. Aquel lugar se le llamó Kibrot Atahabá porque allí sepultaron a la gente que tuvo ansias de comer. Luego el pueblo salió de Kibrot Atahabá hacia Hatserot.